La misteriosa indirecta de Rosa Benito a sus excompañeros de Sálvame. La ex colaboradora ha querido responder tras las confusas insinuaciones que se realizaron desde su antiguo programa. Pese a llevar ya muchos meses alejada de Sálvame, Rosa Benito continúa siendo noticia. De hecho, la ex colaboradora ha sido la protagonista de uno de los últimos bombazos del programa. Uno que, la verdad, por el momento nos ha tocado más intuir que otra cosa. ¿Qué ha podido pasar para que la cuñada de Rocío Jurado esté, de nuevo, en boca de todos? Algo tan contundente que la propia Rosa ha querido salir al paso incluso antes de que se materialice la noticia. La tarde prometía. Como casi todas las de Sálvame, claro. Jorge Javier anunciaba un enorme bombazo que afectaba a Rosa Benito. Madre mía. Después de nuestra portada sobre Rosario Moedano y su dramática situación económica, le tocaba el turno a su madre en esto de salir a dar la cara. De tal magnitud parecía ser la situación que varios de los colaboradores intentaron ponerse en contacto con Rosa y su hija. Aunque con una suerte un tanto diversa. Mientras Chelo García Cortés trataba de llamar a Rosario para que confirmarse o desmintiese la información que estaban a punto de ofrecer, Terelu, por su parte, se ponía en contacto con Rosa Benito. Como era de esperar y eso que aquí somos muy Te Ampchelo, la hija de María Teresa Campos tenía mucha más suerte. Terelu conseguía intercambiarse varios mensajes con su excompañera. La cara de preocupación de la colaboradora alertaba a todos sus compañeros. ¿Qué le estaba pasando a Rosa Benito? A mí me da pena, la verdad, afirmaba Belén Esteban después de que, fuera de cámara, Terelu les contase lo que había estado hablando. Ahora entiendo. ¿Pero qué está pasando? El bombazo nunca llegaba y Chelo aseguraba que tras haber intentando llamar a Rosario, una voz de hombre le había indicado que ese teléfono ya no pertenecía a la hija de Rosa Benito. Otro hecho extrañísimo, pues Terelu aseguraba haberse estado mensajeando con Chayo dos días antes en ese mismo número. Por suerte, antes incluso de que nadie dijese nada, ha sido la propia Rosa la que ha querido zanjar el asunto. A través de sus cuentas en redes sociales, la hoy cantante ha tranquilizado a todos sus seguidores con un mensaje misterioso como ya nos tiene acostumbrados pero contundente. No sé qué ha pasado hoy, aseguraba Rosa. Pero deciros que gracias a Dios, estoy bien y los míos también. Tenemos salud e ilusiones. Gracias por toda la gente que se ha preocupado por mí. Benito se adelantaba al programa y desmentía cualquier cosa que pudieran afirmar. Pero, ¿sobre qué? Afecta a la vertiente económica de la colaboradora. A la relación con su familia. A su futuro profesional. A todo un poco. Tendremos que estar pendientes de Sálvame para saber qué le pasa a Rosa Benito. Esto es un sin vivir.